El tiempo, el tiempo, que me los pones siglos La misma sin sentido, son misas que no abrigan El tiempo, el tiempo El tiempo, el tiempo, el tiempo El tiempo, el tiempo, el tiempo 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 El seré un puro Me confío que se da aislas Me confío que se da aislas Tú lo soy Tú lo soy Tú lo soy Se da aislas Si a tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!